El motivo de mi intervención es para hacer del conocimiento de toda la ciudadanía en Tlaxcala la deficiencia del servicio, del cobro del refrendo y pago de control vehicular por las partes de la Secretaría de Finanzas y la falta de interés de sus autoridades o de sus dirigentes para atender a todos los contribuyentes. ¿Y esto va a ser todos los días igual? Gracias. Gracias.